En las instalaciones de Confo Oriente se socializaron las zonas de comercio legal, donde participó la Secretaría de Hacienda Departamental, la Federación Nacional de Departamentos, la DIAN, la POLFA y diferentes gremios del comercio formal de Norte de Santander. Estamos reunidos con todos los comerciantes legalmente constituidos, desde tenderos, supermercados, distribuidores, todo lo que tiene que ver con licores y cigarrillos. Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, la comunidad afrocolombiana e indígena inga, llevó a cabo la feria artesanal brindando sus productos y accesorios a toda la comunidad norte santandereana. Son comunidades en el territorio, los quichua, los ingua, los barí, los uva y los afrodescendientes que se encuentran hoy ofreciendo estos productos y dentro de esta comunidad educativa, como es la Universidad Simón Bolívar, nos encontramos para seguir promoviendo cultura, educación, articulación, emprendimiento. Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la cultura en el desarrollo de las tradiciones y los programas emprendidos en la región fue el propósito de la charla organizada por la Secretaría General con apoyo de Cultura Departamental. Y ante todo reconocer las capacidades y el potencial que existe desde nuestra propia cultura para generar una transformación social y económica y política de nuestra región, porque al final la cultura es esa herramienta que nos va a favorecer construir unos nuevos escenarios de convivencia para el departamento.